Con el mejor precio y surtido de la región. Contamos con terminal de pago. Aceptamos todas las tarjetas de crédito. A 3, 6, 9 y 12 meses sin intereses. Y en apoyo a tu economía, tenemos grandes descuentos para ti. Te ofrecemos entrega a domicilio. 475-953-3134, 475-953-3348, celular y whatsapp 475-108-2523. Estamos ubicados en Zaragoza, esquina con Juárez. Sucursal Lidamiento Carretero Norte, número 401, teléfono 475-953-6483. Sucursal Centro Miguel Hidalgo, número 122, 475-953-3726. Repaccionaria del Centro. Siempre a sus órdenes. Con su ropa desgastada, va un viejo por las mañanas a cuidar de su labor. El se pierde entre las plantas, lleva su morral al hombro y en las manos su asador. Más tarde regresa a casa, a reunirse con su amada, a mitigar su dolor. Ella le da un vaso de agua, le dice que lo quiere y lo atiende con amor. Ese viejo es mi padre, un hombre trabajador. Que luchando por la vida, que luchando por la vida, trabaja de sol a sol. Pasa los días trabajando. Siempre la misma jornada, trabaja de sol a sol. Para que nada nos falte, aunque la vida se pase, trabajando su labor. Ese viejo es mi padre, trabaja de sol a sol. Ese viejo es mi padre, trabaja de sol a sol. Ese viejo es mi padre, un hombre trabajador. Ese viejo es mi padre, trabaja de sol a sol. El movimiento en ese aspecto. Es un placer saludarlos nuevamente y me da mucho gusto el día de hoy tener esta entrada en la que aparece el más chico de los hermanos Ángel Cruz. Y pues realmente también viendo que dentro de aquí de la chona hay mucho, mucho artista y mucha parte. Mucha tela de donde cortar. El lunes fue el día del médico y prácticamente pues hubo felicitaciones para todos los doctores. Y hoy queremos, porque no estuvimos nosotros ese día, felicitar a las doctoras y a los doctores. Y pues prácticamente, sobre todo a la mejor con los que tenemos más contacto, son por ejemplo el doctor Héctor Mora, el doctor Sergio Romo, más conocido como Violín, el compadre doctor Juan Ramón Araiza Villalpando, el doctor José Luis Alcalá, Abraham López, Germán López, Adrián García Rubalcaba, a Héctor Mora hijo, y en fin, a todas las doctoras y doctores del municipio. Incluso ya hay exalumnos de un servidor que son pues propiamente parte de esta gran familia de los doctores. Y pues nos da mucho gusto el que podamos tenerles y poder felicitarlos en este su día. Como ustedes saben, todo, todo esto manejamos con mucho gusto el poder saludarlos a ustedes, el poder saludar a nuestros compañeros y amigos de aquí de Encarnación de Díaz. Y hoy quiero iniciar con unas escenas del Campeonato Millonario, que apenas pasó por allá en Tlajomulco de Zúñiga, allá a un ladito de Guadalajara, aunque ya todos los municipios prácticamente están conurbados o juntos, por decirlo de alguna forma. Vamos a ver este torneo o campeonato millonario, mejor dicho, que la verdad tiene muy buen ganado y muy buenos equipos. El Campeonato Millonario El Campeonato Millonario El Campeonato Millonario El Campeonato Millonario ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Ya también la semana que entra, miércoles y jueves, son los festejos del Día de Muertos, los fieles difuntos el día primero y los mayores el día dos. Ustedes saben que cada año se celebra con distintos eventos en muchos, muchos lugares de nuestro país. Por ejemplo, en Michoacán, quien no ha estado por ahí o ha visto esa noche de muertos ahí en Janitzio, también en Milpalta, la zona de Tláhuac y también el festejo que se hace aquí en Aguascalientes. Precisamente a partir de este día 26, 27 de octubre se inicia en la isla un evento grande en donde incluso a los niños, jovencitos y a una de las señoras que también así lo soliciten, les pintan la cara con aquella famosa calavera o la catrina que se ha hecho famosa a nivel nacional de posadas y pues realmente vale la pena también visitar muchos de estos lugares. Vamos a ver por una parte lo que significa y lo que lleva el altar de muertos. Vamos a verlo para prepararnos para estos días. ¡Gracias! 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 Y eso es precisamente, esta es una de las tradiciones mexicanas que son las que debemos de conservar y de seguir. Pues lógico, nos invaden costumbres de otros países, de otros lugares, pero la esencia nuestra es esto, el día de muertos y prácticamente es lo que nosotros hemos recibido pues de nuestros antepasados. Pero vamos a continuar con todo esto y ojalá que se conserve muchos, muchos años más toda esta tradición. También vamos a ver a este mismo manganeador a caballo de Rancho de la Necedad, Salvador Muñoz, pero aquí comete un error y ojalá que alguno de ustedes me pueda comentar qué error ve en el manganeador al rematar su mangana. Vamos a ver a Salvador Muñoz. Vamos a tratar de ver y realmente lo vemos a él que avanza o busca a la yegua para poder realizar su mangana y desafortunadamente pues por ahí tiene infracción. Lógico, logra la mangana, pero él tiene esa falla. Lo vemos que se mueve de izquierda a derecha para encontrar a la yegua y poder rematar su mangana a tiempo. Ya les adelanté, desafortunadamente por ahí el sonido no se escuchó porque siempre hemos puesto el sonido de los locutores del momento, pero yo sé que al haber este movimiento de cámara lenta se pierde desafortunadamente la voz por muchas razones. Pero bueno, ya lo vieron ustedes, logra su mangana, pero desafortunadamente comete infracción. Lógico de no tener puntuación a tener bastante buena puntuación con una infracción, pues preferimos haber cometido esa infracción que no nos descalifica nuestra mangana. También hay que poner el colmillo en los movimientos que realizamos, ¿verdad? Muchas veces ya sabemos que también tenemos que buscar efectividad, aunque un poquito castiguemos nuestra actuación. Bueno, ustedes saben que nuestros patrocinadores son los que hacen posible este programa y enviamos un saludo a Los Sauces, a Rangel, a Calvillito, al Bajío de San José y desde luego a todos nuestros televidentes de aquí de Encarnación de Dios. Vamos a un breve corte comercial y regresamos con ustedes. Tora Loreleili Sales Hernández, odontopediatra, dentista especialista en niños, con atención especializada en bebés, niños, adolescentes y pacientes con capacidades diferentes. Pertenecemos al Núcleo de Especialidades Dentales, donde también ofrecemos los servicios de periodoncia, problemas de encía, cirugía maxilofacial, endodoncia, prostodoncia, ortodoncia y ortopedia maxilar. Nuestro domicilio en Isabela Católica 112A, Colonia Centro. Aparta tu cita al 953-6657. Doctora Loreleili Sales Hernández. Hidro Firewood Grill Tercera Edición. Asiste y aprende a desarrollar habilidades y técnicas culinarias por medio de recetas de carnes asadas celviquis y la cosecha de la vaca, quienes con sus cortes finos, sonora meat y su peculiar estilo de guisar a la parrilla, estarán ofreciendo las mejores técnicas de asado de la región. Destacarán salsas, aderezos, carnes rojas, pescados, mariscos, ahumados y postres. Se llevará a cabo los próximos sábado 28 y domingo 29 en las instalaciones de la unidad deportiva Los Sedazos. Mayores informes a los teléfonos 475-95, 11-27-5 y al 449-35-25-97-9. Tercer Hidro Firewood Grill Capter Encarnación de Díaz. En el tradicional barrio de San Pablo se encuentra ubicada Capillas Gutiérrez, una empresa líder en servicios funerarios con tradición y prestigio. Llevamos varias generaciones ofreciendo calidad y servicio a toda la región, siendo conocidos por nuestras amplias y apropiadas instalaciones, con un servicio integral y trato digno para toda la población. Todos saben que nuestra respuesta siempre ha sido oportuna y somos la mejor opción en esos momentos difíciles. Más vale una tradición que una improvisación. Capillas Gutiérrez Doctor Ramón Pérez Ramírez, médico otorrinolaringólogo y cirujano de cabeza y cuello, certificado por el Consejo Mexicano de Otorrinolaringología, especialista en el manejo médico, quirúrgico, endoscópico de las enfermedades de oído, nariz y senos paranasales, orofaringe, laringe, tumores de cuello, incluyendo glándulas salivales y tiroides. Con gabinete para estudios de audición y adaptación de aparatos auditivos, contamos con la mejor tecnología hasta el momento, es decir, digitales y programables por computadora, garantizados. Se pone sus órdenes en Encarnación de Díaz, Morelos 162, Zona Centro, enfrente donde antes era Superhuerta. Previa cita a los teléfonos 4759531872 y urgencias al celular 0453313415927. Doctor Ramón Pérez Ramírez, médico otorrinolaringólogo. Refaccionaria del Centro, le ofrecemos todo tipo de refacciones, accesorios, llantas para autos y camiones, con el mejor precio y surtido de la región. Contamos con terminal de pago, aceptamos todas las tarjetas de crédito, a 3, 6, 9 y 12 meses sin intereses. Y en apoyo a tu economía, tenemos grandes descuentos para ti. Te ofrecemos entrega a domicilio. 4759533134, 4759533348, celular y WhatsApp 4751082523. Estamos ubicados en Zaragoza, esquina con Juárez. Sucursal Libramiento Carretero Norte, número 401, teléfono 475953-6483. Sucursal Centro, Miguel Hidalgo, número 122, 475953-3726. Refaccionaria del Centro, siempre a sus órdenes. Sucursal Centro, siempre a sus órdenes. Sucursal Centro, siempre a sus órdenes. Sucursal Centro, siempre a sus órdenes. Muchas gracias, muy amables por continuar con nosotros. Es un gusto el poder acompañarles y poder llevarles un poquito de lo que tenemos en México, de lo que nos encanta, la charrería, de los caballos, y de un poquito más. Y hablando de un poquito más, precisamente, ustedes saben lo que se encontraron los españoles cuando llegaron a Tenochtitlán, todo lo que nosotros hemos escuchado, que llegaron, conquistaron la nueva España o lo que era precisamente lo que hoy es México, la República Mexicana, que era mucho más amplia, pero pues lógico, y ya sabemos que nuestros vecinos se quedaron con buena parte de ella. Pero vamos a ver lo que encontraron los españoles al llegar a Tenochtitlán, lo que hoy es la Ciudad de México. Vamos a verlo, por favor. Tenochtitlán, la capital del Imperio Mexica. Una ciudad que haría palidecer de envidia muchas capitales europeas. Una joya en mitad del lago de Texcoco. Canales y acueductos permitían el paso de embarcaciones y suministraban agua limpia a hogares y cultivos. Las chinampas, huertas flotantes, suministraban verduras y flores a la ciudad. Cuando Londres contaba con apenas 60.000 habitantes, la gran Tenochtitlán tenía más de 200.000. Grandes pirámides, templos dedicados a los dioses aztecas, despuntaban sobre la superficie plana de la ciudad. A pesar de los sacrificios humanos ofrecidos en sus templos, sus leyes permitían una convivencia justa y en paz. La sociedad mexica estaba perfectamente estructurada y por sus cuatro calzadas principales, llegaban mercancías de todos los rincones del reino. En el mercado de Tlatelolco, que asombró a los españoles, se comerciaba con todo tipo de mercancías. Los nobles vivían en casas de comodidad y lujo asombroso, con jardines de una belleza extraordinaria. Los españoles la compararon con Sevilla y aún con Roma, incapaces de describir lo que veían. Allí, el 8 de noviembre de 1519, Moctezuma y el que creía emisario de Quetzalcóatl, Hernán Cortés, se encontrarían por fin cara a cara. Son dos mundos que se desconocen por completo y que entran en contacto de una manera muy particular, porque lógicamente aquellos otros pueblos que Moctezuma o los anteriores tolatoanis habían ido conquistando, pertenecían, digamos, a su mismo entorno cultural. Mientras que en este caso no es así para ninguno de los dos. Aquel encuentro entre dos mundos iba a marcar el inicio de uno de los episodios más trágicos de la historia de México y el final de una cultura y una ciudad extraordinarias. Por eso es lo que comentamos, que debemos sentirnos orgullosos de nuestros ancestros, de nuestro pasado, de lo que hemos heredado y de todo lo que significa nuestras raíces. Precisamente, desde luego, la Unión de Españoles, Aztecas o todos los distintos etnias que se encontraban aquí, han formado lo que hoy somos y lo que hoy tenemos. Pero de que eran grandes, era una ciudad, era una urbe enorme comparada con otras ciudades europeas. Y pues realmente, por eso, nos sentimos orgullosos y somos el producto de la Unión de España y nuestro país, lo que era México en ese tiempo. Bueno, siguiendo con las charreadas, antes se acostumbraba mucho, ya se ve poco, pero todavía se le ve en algunos lugares, algunas formas especiales de montar. Y en las yeguas, una de las formas que también lo vemos a la hora del Paso de la Muerte, es jinetear a la greña. Pero vamos a ver esta jineteada que sale desde el cajón y vamos a ver el poderío de la yegua y lo bien que monta este jinete en esta yegua bruta. Vamos a verlo, por favor. ¡Gracias! 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 Ya lo vieron ustedes, ya se bautizaron estas yeguas como las pitayas, porque tanto en piales como en las jineteadas son, pero espectaculares. Realmente el tamaño del animal, el peso, ustedes lo vieron fuertes, bastante poderosos. También hablando del Día de Muertos, nos encontramos con este documental de todo lo que se tuvo que realizar o de lo que tuvo que realizar producciones de Walt Disney Night Pixar para poder presentarles a ustedes una película bonita de nuestro México llamada Coco. Vamos a ver cómo se llega a realizar una película, lo que se tiene que investigar para poder hacer o para poder presentar lo mejor posible lo que es la idiosincrasia de los mexicanos y pues la forma de vida, de vestir, de ser y de muchas cosas. Vamos a ver este pequeño documental y verán ustedes que es entretenido y les recomendamos esta película, Coco. Vamos a verla, por favor. Hola, Miguel. Hola. Epic's are research is crucial to our storytelling and with Coco, we got to visit the beautiful country of Mexico. Oh, God. This movie, you want it to all be rooted in actual places and actual people, so it was really important to us to see kind of the breadth of Mexico and how many different cultures and traditions there are. We visited big cities and little towns, multi-generational family businesses of shoemakers. For art, for story and characters, it was just so informative. We were experiencing the colors and the smells and the sights and this incredible food. Hay que comer más. No, gracias. Sí, es lo que creí y escucha. The beautiful architecture, the papel picado, the alabrijes, all of that is brought into the film in all these different ways. And those early research trips not only inspired the look, but they inspired the story and the importance of family. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? And as the story came together, we realized the movie was going to be about music as much as it's about family. We wanted the score to feel like it was born out of this world, so that meant using a lot of instruments indigenous to Mexico. And it's been great to have Jermaine Franco and Camilo go down and record in Mexico City. We had over 50 musicians playing all different styles. Banda style, norteño, harocho, mariachi. It was fantastic. ¡Es hora del show! We had la creme de la creme of Mexican talent, which helped showcase the sonic landscape that Mexico has. We shot a lot of reference footage, so the animators can make every chord and every little subtle bit of playing accurate. Nada voy para un esqueleto. Tú también eres grande, gordito. I was very pleased and astonished to see the amount of preparation the directors have begun to develop. Everything. The music, the color, the story, the characters. That's why Pixar films are so amazing. They are films that will last forever. I feel incredibly fortunate to have spent time with all the beautiful people that we've met. It's a dream come true to be able to put my own family's experiences into a film that's as special as Coco. And I'm so excited to share this film with the world. I'm so excited to have you all been here. I'm so excited to have you all today. inclusive, pues disfrutar, inclusive esas enchiladas que se dan tan grandes, porque no están mucho, muy acostumbrados a nuestros alimentos picocitos. También hablando de alimentos, ya sabemos que hay algo muy especial en Chiapas, gustan ir a conocer un criadero de iguanas para ver si gustan comerse una y se las traemos por acá. Vamos a ver este criadero en Chiapas de esta familia. Hay quienes se dedican a criar ganado, puerco o aves, sin embargo, Don Chilo Flores no es de esos, él se dedica a criar iguanas y lo hace a lo grande. Nos encontramos en Arriaga, Chiapas, en el criadero de Don Chilo, posiblemente el más grande a nivel nacional, ya que logran producir 23.000 ejemplares al año de esta especie registrada. La unidad de manejo ambiental La Cabaña posee 2.200 ejemplares de pie de cría y su producto se destina a la venta para mascotas formillar, como pie de cría, para investigación y también para el consumo de su carne, que es muy limpia y sabrosa. No se consume mucho porque no existe como el pollo en cada esquina, como la carne de res en cada esquina, por eso no se consume, pero sí le gusta a la gente. Es muy baja en colesterol, como es una carne blanca y es producto de que consumen puros vegetales. De esto vive la familia Flores, quien se enorgullece en poseer al criadero más grande de la región. ¿Pero cómo alimentan a tantas iguanas? Nosotros tenemos cultivado lo que es el frijol bayo, calabacita y una planta que se llama moringa. Aproximadamente 400 a 500 kilos la cargamos y toda esa cantidad se la damos en dos porciones, uno en la mañana y otro en la mediodía. Este singular animal puede causar miedo o desagrado, sin embargo son excelentes mascotas y no hay nada que temer. Es un animal que para empezar no me va a hacer nada, si es una mascota pequeña menos que me haga nada, no puede hacerme nada, son inofensivos. Ahora como cualquier ser vivo si lo ataco se va a defender y me puede causar daño. Don Chilo considera que se sacó la lotería con este negocio, ya que su producto es altamente demandado y además su crianza contribuye a preservar esta especie típica de nuestra región. Con imágenes de Luis Enrique Natarén, Alejandra Orozco Ardines, Azteca Noticias. Hay quienes se dedican a criar ganado, puerco o aves, sin embargo Don Chilo Flores no es de esos, él se dedica a criar iguanas y lo hace a... ¿Qué tal? ¿Se animan a probar la iguana? Más adelante les voy a traer la cantidad enorme de alimentos tan raros, por ejemplo que se comen en Hidalgo. No se los voy a adelantar, pero son... Ya les he presentado, por ejemplo, el gusano de maguey, la hueva de la hormiga, algunos otros tipos, pero hay otros que la verdad pues sí son extraños para nosotros que no estamos acostumbrados. Pero quiero decirles que por ejemplo aquí nos comíamos, ahora ya no porque casi nadie va de cacería o a lo mejor ya ni hay las liebres y los conejos de monte, ya no hay armadillos, ya no los comimos, ya no hay otros animalitos que también comíamos aquí en el estado de Jalisco. Bueno, y hablando de alimentos, dicen que al pulque le falta un grado para hacer carne y también lo conocen como el elixir de los dioses. Vamos a ver lo que es el pulque, vamos a que ustedes sigan recorriendo la gastronomía y las bebidas de nuestro México, por favor. ¡Gracias! Es cierto lo que dice ahí, había un mito muy extraño y la verdad no es cierto y mucha gente decía, ¡ah! ¿Cómo no? Entonces realmente es cierto, hay que quitarles a la gente esa idea de esos mitos tan raros que funcionaban alrededor de este pulque. Aquí se produce, allá para la zona de los Aauces, al rancho de nuestro buen amigo y de su familia, don Pepe Sermeño, por toda esa zona también. Y pues en muchos otros lugares, desde luego, pero también en Aguascalientes, no se diga en Calvillito y otros lugares por ahí en los alrededores. Vamos a un breve corte comercial y regresamos con todos ustedes. Estamos ubicados en el Centro de Especialidades Médico-Dontológicas, donde además encontrarás las siguientes especialidades. Urología, Internista, Ginecología y Obstetricia, Cirugía General Oncología, Gastroenterología, Angiología, Cirujano Pediatra, Otorrinolaringólogo, Neurocirugía, Medicina Familiar, Psicoterapeuta Gestal, Nutriología, Especialidades Odontológicas. Nos ubicamos en Hidalgo número 115. Haz tu cita al 953-6841. Gran oportunidad. Se vende terreno Quinta Campestre, ubicado en la Delegación del Tigre, en el municipio de Encarnación de Díaz, carretera Encarnación-Aguascalientes. Cuenta con una superficie de 5.800 metros cuadrados, con jardín y terraza totalmente bardeados, con todos los servicios, luz, agua potable y drenaje. A la venta, tres terrenos ubicados en el fraccionamiento residencial Las Villas, con una superficie de 400 metros cuadrados cada uno, ubicados en la calle Santo Torillo Romo en la segunda etapa. Cuentan con todos los servicios, luz, agua potable, alcantarillado y drenaje. Para mayores informes, llama al 475-953-2507 o al celular 3331-067888. 190 años de historia, pasillos llenos de leyendas y una arquitectura que te roba el aliento. Ven y visita el Panteón del Señor de la Misericordia de Encarnación de Díaz, Patrimonio Cultural de la Humanidad. Ven y siente nuestras tradiciones. Gobierno Municipal te invita. ¿Cómo han logrado millones de personas resultados extraordinarios en poco tiempo y de manera fácil, práctica y divertida? Con el Reto Vibri, una obra maestra de la ciencia y la naturaleza, con el que todos pueden obtener la nutrición y los resultados que siempre han deseado. ¿Qué es el Reto Vibri? El Reto Vibri son 10 días intensos de nutrición esencial, con nuestros productos Shake Me, Power Me y Cleanse Me, acompañado de nuestro diario de nutrición Vibri y recibiendo el apoyo de nuestra comunidad virtual de Reto. Vibri no es una dieta, Vibri es un estilo de vida que inicias con un reto. Continúas a tu manera todos los días de tu vida. En Vibri estamos formando la comunidad número uno del mundo de estilo de vida saludable, una comunidad magnética que se apasiona por dar lo mejor de sí en todo momento. Sistema de Nutrición Esencial Vibri, logra la mejor versión de ti. ¿Pagas altos costos en tu recibo de luz? No pagues más, ahorra hasta el 100% de tu pago en tu recibo con eSolar. Sistemas fotovoltaicos, energía renovable a tu alcance. 0% contaminación, 100% sustentable. Somos un sistema fotovoltaico que utiliza la energía solar para convertirla en energía eléctrica. Atendemos sectores como residencial, comercial, industrial, escuelas, agrícola y pecuario. Generamos energía eléctrica, limpia, inagotable y gratuita. Una inversión 100% deducible. Programas de financiamiento y apoyo. 25 años de garantía de rendimiento. Te cotizamos sin costo alguno. Mayores informes al teléfono 449-227-8705 o visítanos en Río Encarnación, número 105, Colonia Loma Bonita. eSolar, energía renovable a tu alcance. Música 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Se acuerdan que en días pasados les presentamos también parte de la forja, los cerrajes de ventanas, de puertones, de algunos otros implementos o de uso de caza? Pero también hay otro tipo de forja. Es la formación o la creación de animales, de imágenes con distintos materiales de reciclado o preparados especialmente. Ya una ocasión les presentamos, por ejemplo, una cabeza de caballo hecha totalmente con herraduras. Hay un caballo completo también hecho con herraduras, lámparas, muchos, muchos y de tipos distintos. Pero hoy vamos a ver este arte con estas imágenes de animales y de otros aspectos, en donde son prácticamente verdaderas estatuas o… o pues no sé cómo también poder llamarle, pero obras de arte sí son. Vamos a verlo para que ustedes conozcan este tipo de forja. ¡Gracias! ¿Qué tal? Un verdadero trabajo y un verdadero arte, ¿verdad? Y vale la pena verlo, adquirirlo, porque lo buscan en muchos lugares para poder tenerlo. No se imaginan, por ejemplo, esas cabezas de caballo, qué bonitas se ven en las entradas de casas, de ranchos o de algún otro tipo de estos lugares en donde hay criaderos de caballos o hay lensocharros, etcétera, etcétera. También hemos platicado que se estaban perdiendo mucho acerca de los juegos de los niños de antes, vamos a decirlo, porque ahora ya hay mucho de la computadora, del tablet, de los videojuegos, etcétera, etcétera. Pero aquello que nos permitía inclusive estar en contacto físico con el exterior, correr, jugar, saltar la cuerda, el valero, el yoyo, el trompo, muchos juegos más que se realizaban. Y también, inclusive, ¿quién no mandó algún avioncito con una carta de amor a la muchacha que nos gustaba? Vamos a ver cómo realizar un avión de papel que la verdad vuela bastante bien. Vamos a ver la formación o la hechura de este avión de papel. ¡Gracias! 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 Y cuántas cosas no hacíamos, ¿verdad? Nuestros gorros de almirante, los barquitos para lanzarlos en los charcos de agua, muchas, muchas cosas que se realizan con el papel. Bueno, como siempre, es un placer el poder saludarlos. Ojalá que Dios nos permita estar con ustedes dentro de ocho días y que nos dé oportunidad de poder saludarnos nuevamente. Ya saben que nos quedamos con una melodía, con una canción. Y en esta ocasión sigo presumiendo a mi familia. Un sobrino que radica allá en Sonora, más exactamente en Hermosillo, que también le gusta la música y que lo hace bastante bien. Yo soy el único que no tiene oído musical de la familia, porque hasta las nietas por ahí están saliendo con muy, muy buen oído musical. La más pequeña en el jardín de niños, ya canta por ahí en el grupo. La grandecita, pues ya la hemos visto cantar en misa, en algunos otros eventos también. Y pues nos da mucho gusto que tengan esa facilidad. Vamos a ver esta bonita canción que nos trae muchos recuerdos a muchos de nosotros y que la dejo con ella a todos ustedes para que nos despidamos y nos veamos dentro de ocho días. Muchas gracias por su atención y nos vemos si Dios nos presta vida y licencia dentro de ocho días. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!